hoy vamos a ver una tortilla de ajos tiernos fácil sin complicaciones y sin ningún misterio sólo necesitamos a los tiernos cuatro huevos de sartén con aceite y limpiarlas el imperio unos pocos pero mira cogéis el ajo le quita de los pelillos con esto así es le quita en la primera capa corta es la punta y si así el siguiente así hasta limpiarlo todos veis mira es súper fácil le quitáis la primera capa y cortáis la punta ya terminamos con este ya lo cortaremos también pequeñito también lo cortamos a trozos pequeños veis la pita de la capa y cortamos esto ya está y ahora ya esto lo retiramos para la basura y cortamos los ajos mira encendemos el fuego de el fuego y mientras vamos cortando los ajos vale mira así lo vamos cortando todos así a trozos pequeñitos y lo vamos a cortar todos igual vale mira aquí me deja un poquito me deja un poco de piel y ahora así todo y todo lo haremos igual para la tortilla que da mejor así pequeñito a mí me gustan los pequeñitos porque luego a la hora de comerme la tortilla me gusta que no encontrarme ningún trozo que tiene ni nada veis así y todos los cortamos igual y cuando se la fije calentito encontremos que se vaya apuchando no pongas el aceite tampoco muy fuerte aún no está caliente vale que se vaya apuchando poquito a poco sin necesidad de ponerlo todo con la fecha muy fuerte porque si no se se arrebata y el ajo queda entero y lo que se trata es que se quede blandito hecho y blandito vamos cortando todo lo que más y ya les encontraremos todo lo que hacemos nada esto lo hace en un momento bueno a ver mientras y cuando se fría el ajo ya está cuajamos toda la tortilla con el huevo y nada más no necesitáis nada más venga el aceite ya está haciendo chulzo y cha cha le echamos los ajos yo la salsa la voy a echar al huevo vale si tiene que tener un poquito de salatito lo podéis echar por aquí yo ahora con el fuego lo tengo ya está rotito el huevo si veo que está muy alto lo bajo vale pero no que se vaya apuchando veis que no está muy alto el fuego se va a acusar un poquito a poco y ahora ay cuando estén ya polladitos ya veréis como quedan quedan como transparentes vale y sobre todo el fuego que no esté muy alto si no se arrebatan las cosas voy a bajar un pelín y aquí lo dejaremos que se vaya haciendo poco a poco esto es una pena rápida pero claro la fruta tiene que freírse tiene que dar pochadito si no queda pochadito luego no ponéis la cocilla o se encontré de abajo o sea esto tiene que quedar pochadito sin arrebatarse vale pero que vamos esto va a terminar de menos un poquito de paciencia voy a hacer la gracia con un tomate al lado como ya veis ya está pochadita el ajito con la copa tierno y ahora le vamos a echar los huevos vale lo dejamos aquí apartamos del fuego le echaremos tres o cuatro huevos como lo que es bueno mira pues tres huevos estos son huevos grandes son gordos le voy a echar tres que están gordos y luego nos quedan en nada vale y ahora este le quitamos un poco aquí y sale le echa un pelín ahí solo aquí sal ahora si es el momento de echarle vosotros sal yo sal cocineos con poca sal nosotros cocineos con poca sal vale ya está mira lo pasimos le echamos el le echamos los huevos aquí vale veis le echáis un poquito de sal y pimienta también le queda bien la pimienta eh y esto lo incorporamos aquí ahora le ponemos un poquito de aceite no hay ahora no hay ahora un poco tanto aceite eh veis es que queda en nada esto el ajo queda en nada contra el huevo se da bastante ya lo ponemos otra vez adentro al fuego se caliente y echamos ahora el huevo veis esto aquí esto aquí ahora pero le digamos el hacer aquí contra el huevo está bien ahora movemos aquí el ajo tierno con el ajo con el huevo hacemos así y el aceite que ya está la carne está caliente no le he echado aceite porque no queda un poco aquí no le hace falta veis ya le he hecho aquí para hacer la tortilla le he hecho aquí el huevo y el ajo veis y no tiene nada a ver ya está vengamos allá lo echamos aquí ahí y ahora ves cómo nos queda venga que no se nos pegue lo importante y la dejamos que se cuaje vamos moviendo un poquito así ya está y la dejamos que se cuaje ahora voy a dar un poquito más de caña que si no se me va a pegar veis lo que voy a hacer es que son estas así venga lo movemos ya tengo que la otra se me pegaba y son tres huevos solo a qué hora me quedaría vale me va a quedar perfecta aquí así así a ver con el fuego ahí voy a dar la vuelta ahora y verás cómo queda yo la voy a cojar porque a mí el huevo crudo nosotros el huevo crudo no nos gusta aquí la gente la deja medio cruda yo no lo entiendo ahora pero bueno sobre el gusto no hay nada escrito ya ves que bien queda así aquí ahora así ahí ahí así la tortilla bajada como siempre ahora la muda de aquí las tortillas medio crudas yo no lo sé los huevos que no se pueden comer crudos para otro mundo se los come la tortilla cruda le bajamos el fuego se coge por dentro ahora ponemos con un poquito de pan con tomate como si tenemos aquí en Barcelona para antumacas y si queréis un tomate al lado también y están buenísimas vale le bajo el fuego para que se coge por dentro a ver cómo está el ajo muy bien mmm qué bueno está el ajo ahí la dejaremos la vuelta otra vez ya está es nada pan con tomate así se hace el pan con tomate y un poquito de aceite de oliva madre mía le pones un poquito de sal al pan y está que para qué ya le ponemos simplemente al plato aquí así y la tortilla en medio vamos a poner y el aceite de oliva mira que aceite no os digo más de aquí de la tierra y ahora la tortilla que la tortilla también está mira la tortilla y la tortilla ya está ¿la veis? la tortilla está lista para sacarla ya yo la he cuajado vosotros si la queréis más cruda la dejáis nosotros la tenemos cuajada ya venga la pongo ahí la saco de aquí y si está esperad una tortilla de ajos tiernos con pan con tomate lista para comerla mirad cómo ha quedado por dentro muy leña mira yo la he hecho cuajada vosotros si la queréis mira veis esta está cuajada quien la quiero más cruda que la deje bueno súper fácil de hacer no tiene ningún misterio ni nada si os ha gustado inscribirnos a mi canal le dais a la campanita y nos vemos en la siguiente receta chau 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 chau